Vamos a dar de comer a un pichón de tórtola y a un pichón de paloma. El pichón de tórtola es más tranquilo, puesto que su nido está en el árbol, y el de paloma siempre es mucho más inquieto y activo, puesto que sus nidos suelen ser más amplios y en oquedades. Entonces vamos a ver que podemos utilizar la jeringa de insulina si no tenemos sonda. Si tenemos sonda directamente, el pichón de paloma se mueve más, como veis. Si no colaborara, pues tiene miedo, una persona agarra el cuerpo y otra persona le da de comer. Estos no tienen miedo, puesto que vinieron chiquititos, sin embargo, cuando vienen más grandecitos, pueden tener miedo y no querer colaborar. El pico en todo caso, a ver, el pico en todo caso, hay que abrirlo a mano. ¿Y cuánto tienen que comer cada día? Estos están tomando unos 80-100 mililitros. Vamos a dejar que se estiren. Están a punto de salir de aquí, ya a espacio abierto. Vamos a empezar a comer solos, no colaboramos, ya estamos muy grandes. No comen solos, pero ya les molesta que les demos de comer. También, si no tuviéramos papilla, y ya tienen esta edad, a partir de las 3-4 semanas pueden tomar sólido, por lo cual, si queremos que beban y coman y no tenemos papilla, o no sabemos, mientras vamos consiguiendo el material, le podemos dar garbanzos cocidos en mitades, pelados y en mitades. Ya que estamos haciendo una demo, estuviamos un enfermo, también le podemos dar y desnutrido piñones pelados. Y también hidratados estarían los guisantes y los maíces cocidos. De estos, si tuviéramos papilla, en cocido podrían tomar hasta 60 unidades al día, repartidas de 13 en 13. Los pichones suelen pillar mucho más alto que las tórtolas, puesto que los depredadores no los tiene tan accesibles, las tórtolas suelen ser bastante discretitas. Bueno, pues, ya está aquí. Bueno, pues, ya está aquí.